Los pasajeros, a su mano derecha van a encontrar Karila y a su mano izquierda también. Es la vegetación típica de la zona. Esta es la que acabamos de pasar, el puente ya la pasamos y no la vio. y a cualquiera si me da y si a vos las paredes simbolizan la división del ejército de los Andres se divide según la estrategia que tenía Armada San Martín, hace la estrategia en Plumerillo, el campo histórico toda la historia, se divide para acá y acá el ejército se divide en dos por eso las dos paredes Robert está listo para ser reina no, no sé de chiquito que venía a Villavicencio dale, dale está bueno, no, está bueno está bueno saberlo, parte de la historia yo no, no, no creo que me quede a ver, acá hay un dato a ver, por qué se tomó Villavicencio el momento cultural de la mano de la reina de la generación yo siempre fui Villavicencio, era un fiolo que vino acá en busca de piedras y que encontró agua era un tipo que era un viento en aire y bueno, tenía una casa enorme donde siempre invitaba a toda la gente que se hacían en agua, ser malos y ahí quedó y ahí quedó que le condes a él a la cámara y ahí quedó el nombre de Villavicencio y ahí quedó el nombre de Villavicencio que fue el que habló esto ¿ustedes se darán cuenta la parte de lo hay de un coque? tiene problemitas pero aparte quiere novio y no se vende vendete no, no, me puedo vender si no tengo nada vendete, carla, presta no, 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 no después cuando venemos me mire vamos a declarar que si Carla tiene protagonismo en Canal 7 es porque algo está haciendo ahí algo como que algo como que algo como que me están anticipando un rumor entre una reina de la vendimia y un periodista de Canal 7 así no, no, no al golpe al golpe me iba a conducir el noticiero lo van a sacar al Google tu verdadero sueño detrás del reinado, Carla es llegar a ser periodista de Canal 7 por supuesto aguanten los periodistas yo me voy a trabajar a Canal 7 con todos ustedes querida mayor sueño por favor, ayúdenme la cena ya dijo la cena ya dijo que no alguna propuesta televisiva o no sí bueno es que la gente y la etapa de vendimia hagamos chica a vendimia y después ¿qué hacemos? y después veremos después salimos todas y después hacemos la corte la corte la corte la corte vamos a decir que la domerosa va a ser la vendimia con completa se la dejo picando ojo contigo ojo contigo puede salir algo a último momento ¿qué podemos encontrar? nos decimos qué y nosotras buscamos todo sorpresa todo sorpresa yo se la dejo picando